Charles Okoro sufre un accidente que le cambia la vida. Su abuelo secundino, educador originario del lejano y evolucionado planeta Mujarra con Plátano, al morir le transmite toda su energía y mucho más, convirtiendo a Okoro en un ser con poderes sobrenaturales y con una misión. Deberás combatir la ignorancia idiomática, tendrás una identidad secreta. Serás Super-O. ¡El Profe Super-O! Sí, cuatro cachicos con yucaroro para la Mesa 7. ¡Sí, ya voy! ¡En la cuenta de la Mesa 30! ¡Silvevia! Devolvieron tres pargos rojos porque estaban crudos. ¡Alimento de automático en el Museo de Historia del Chocó! ¡Porra! ¡Porra, que es urgente! ¡Las estamos cobrando dos dilapias más! ¡Mamá! Si sigues trabajando así te vas a envejecer muy rápido. ¡Piensa en ti! ¡No trabajes tanto! ¡Te estás viendo vieja! ¡Descansa más! ¡El estrés envejece, mamita! ¡Sí! ¡Se ve vieja! ¡Arrugada! ¡Vieja! ¡Anciana! ¡Desnudada! ¡No! 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 ¡No estoy vieja! ¡No! ¿Qué pasa, Silveria? ¡Ah! ¡Es que profesor! ¡Ay! ¡Estoy muy angustiada! ¡Tanto trabajo me tiene muy descuidada! ¡Es que me siento vieja! ¡Ya no estoy bonita! Por favor, Silveria, ¿qué dice? Solo está un poco ansiosa, presionada por tanto trabajo. Usted lo que necesita es dedicarle más tiempo a usted misma. Usted me evadió la pregunta. ¡Eso quiere decir que no estoy bonita! ¡Claro que sí está bonita! Como siempre lo ha estado. Ya sé lo que vamos a hacer. Váyase a un club de esos donde la consientan, le hagan masajes, mascarillas, para que salga renovada y sienta usted que mantiene esa linda coquetería. La reemplazará sin forosa o asá. ¡Muchas gracias, profesor! ¡Ay! ¡Usted es el mejor jefe del mundo! Bueno, doña Silveria, ¿qué ha dado usted como nueva, masita? ¡Uy, sí! Don Willington, me siento como de quince. ¿Qué consejo me da para mantener este cuerpo y este cutis? Mucho ejercicio, masaje y para el cutis. Licúe una mata de sábila. ¿Qué, qué? ¿Cómo dijo? ¡Licúe! ¡No! ¡Eso está mal! ¡Profesor! ¡Profesor, urgente, urgente! Sinforosa, la cuenta de la mesa 3. Siete bocachicos para la mesa 6. Sí, cevichica. ¿Cambió? Se ha presentado un error idiomático aquí en el Centro de Rejuvenecimiento Belkis Arizala. ¡Urgente! ¡Véngase para acá! De inmediato, este es un trabajo para el que profesores superó a los tractor a luchar por la justicia idiomática. ¡Qué linda estás, cevichica! Pero, ¿cuál fue el error? Para el cutis, licúe una mata de sábila. ¡Oh, sí! Es muy común este error, señor masajista. El verbo licuar, también el verbo adecuar, evacuar, se conjuga como averiguar. Se dice averigüe, no averigüe, entonces se licua, ¿correcto? Entendido, profesor. Licue la sábila para la cevichica. ¡Correcto! Así se dice, licue la sábila para la cevichica. ¿Cómo estamos, cevichica? Hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico, profesor. ¡Hemos cumplido!